Probando ¿Suena? Sí, sí, suena Se puede ir por más Sal, sal Pateando la perra en el beat Lavate la cara, levanta tu alma La mirada fija, no excusa ni nada Camina, el guía es tu último día Puedes cambiar todo pa' abajo y pa' arriba Sonrisa dispuesta, la puerta está abierta Rodeate de gente que esté dispuesta Aprenda a escuchar, abrazar y amar Solo las acciones te harán mejorar Solo es lo correcto, lo que debes hacer Lo que tú decidas estará bien Nadie se pondrá en tus zapatos ¿No ves que sentimos distinto con miedo y crecer? Valiente en la mente, el coraje consciente No importa, ¿qué falta? Mira, que tienes las gracias querida Ya llegará el día de dormir para siempre Actuido Mira, recuerda que soñaba ser cuando grande Recuerda que las mujeres son de Marte De otro planeta, siempre dispuesta Hablamos siempre claro Más de la cuenta Bailamos, cantamos, educamos Soñamos, abrazamos fuerte Y vamos de la mano Damos soluciones, damos sermones Damos la vida y queremos ser mejores No hacemos cargo de lo que no nos compete Organizamos despensas también Lo que hacer es la reina del drama Lloramos un mar Pero sobre todo sin miedo a amar Bancate mi forma, mi ropa, mi norma Bancate mi vida, quiero vivir sola Bancate mi marcha, bancate mi gana De no tener ganas, que no digas nada Soy libre, decido qué quiero hacer El cuerpo es mío, no te metas con él Te ayudo a entender que todo está bien Ni un grito te voy a aguantar esta vez Elijo crecer, elijo estar bien Y lejos de tu macho me voy a esta vez Quieres tu opinión solo y cuando la pidas Y no es que haga cosas a escondidas Yo tengo una vida, no puedo ir urgida La calle no es tuya, tampoco es mía Tengo derecho a ir libre sin miedo Tengo derecho a decir no te quiero Tengo derecho a decir no de nuevo No juegues conmigo, no juegues con fuego Me vas a quemar, me vas a humillar Me vas a matar por algo que hice mal Nunca será bueno que hombres y mujeres Reaccionen violento, acaso tú qué quieres Aleja el drama, se puede ir por más No te das cuenta que te hace mal Piensa positivo, salte de los líos Se puede ir tranquila, confía, te lo digo Aleja el drama, se puede ir por más No te das cuenta que te hace mal Piensa positivo, salte de los líos Se puede ir tranquila, confía, te lo digo Confía, te lo digo Confía, te lo digo Camina erguida Camina erguida Camina erguida, último día 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 ¡Suscríbete al canal!